Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso sigue Miguel cuatro años más Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso Miguel sigue cuatro años más Y es que lo bueno no se cambia No se mueve del lugar ni se reemplaza Por eso seguiremos con Miguel Junior Porque como él todavía no ha llegado uno Y es que con él el progreso no se detiene Por para arriba avanza en todos los niveles Ya no es igual, ya no es lo mismo Desde que Miguel está, todo es distinto Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso sigue Miguel cuatro años más Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso Miguel sigue cuatro años más Cuatro años más, ¿para quién más sabe de esto? El que más gestiona y se mueve sin receso Un hombre luchador que trabaja día a día Para que para más se vea como está hoy en día Quedamos con Miguel Porque con él no sigue con él Y nos quedamos con Miguel Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso sigue Miguel cuatro años más Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso Miguel sigue cuatro años más Y vamos a seguir Con Miguel Junior Nos vamos a quedar Con Miguel Junior Y vamos a seguir Por eso Miguel sigue cuatro años más Y vamos a seguir Con Miguel Junior Nos vamos a quedar Con Miguel Junior Y vamos a seguir Por eso Miguel sigue cuatro años más Ey, ya tú sabes Miguel Junior Miguel Junior Alcalde de la historia Cuatro años más, papá Cuatro años más, ah Ya tú sabes Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Es que lo bueno, lo bueno no se cambia Porque lo bueno, lo bueno no se cambia Por eso sigue Miguel cuatro años más Tres, 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 tres